Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de la Semana de las Pedagogías. Antes de comenzar, queremos enviar un especial saludo a la Señal Televisiva USTB, proyecto de televisión asociativa y sin fines de lucro de la Universidad del Estado de Chile, que estará transmitiendo en vivo distintas actividades a lo largo de esta semana, entre ellas esta que estamos iniciando en este minuto. El día de hoy vamos a tener dos importantes invitados a tratar un tema que hemos denominado Derecho a la Educación, Movimientos Sociales y Nueva Constitución. Entenderemos que el contexto que estamos viviendo como país es un contexto de algún modo inédito, con grandes transformaciones en curso, muy probablemente, y específicamente en el mundo de la educación pareciera que hay un análisis por hacer y unas ideas por desarrollar que conviene ir trabajando desde ya. Como ciudadanos y ciudadanas nos corresponde informarnos, ilustrarnos un poco de cuáles son las aristas que están en juego en el debate constitucional y particularmente en educación parece que esto es bastante crucial en respecto de lo que podría acontecer en los próximos años. Los invitados son Leonora Reyes, académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Ella es doctora en historia y su línea de trabajo principal tiene que ver con historia en la educación, historia de los movimientos pedagógicos en Chile y ha desarrollado una serie de reflexiones en torno a esta temática y ha investigado bastante detalladamente buena parte de los temas y problemas de la historia de la educación chilena del siglo XX particularmente. Nuestro otro invitado es Miguel Caro, él es académico de la UMSE y de la Universidad de Chile. Tiene un magisterio en currículum y sus especializaciones tienen que ver justamente con el ámbito curricular fundamentalmente y ha colaborado en el último tiempo también con el colegio de profesores haciendo distintas colaboraciones en ese espacio. En lo que viene vamos a tratar de ingresar a dos ámbitos muy interesantes a mi parecer respecto de cómo entender la discusión constituyente del tema de educación. Por una parte, Leonora Reyes va a hacer una aproximación más histórica acerca de cómo se ha discutido y cómo se ha entendido el rol de la educación en la sociedad, en nuestro país particularmente. Y por su parte, Miguel Caro va a presentar algunas ideas de nudos críticos o aspectos cruciales que sería necesario rediscutir en el diseño educativo, digamos, del país, particularmente para el mundo escolar. Las presentaciones tienen una relación de 15 minutos y después de eso vamos a recibir consultas, preguntas que ustedes vayan elaborando mediante transcurren las exposiciones y trataremos de conversar con Leonora y con Miguel sobre los temas que a ustedes les resulte de interés. Comenzamos entonces con Leonora. Te doy la palabra para que comience tu presentación. Bienvenida. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todas, todes, todos. Voy a compartir pantalla para que veamos una presentación que tengo preparada de manera de poder ir acotando a los minutos, al tiempo que tenemos disponible para trabajar estos conceptos y estas ideas tan amplias, que es esta relación entre el derecho a la educación, los movimientos sociales y la nueva constitución. Entonces, claramente lo que alcanzaremos a hacer hoy día va a ser un esbozo, algunas pinceladas, ¿no? Pero que creemos que pueden permitir, provocar reflexiones, preguntas, nuevas preguntas, que después podemos seguir reflexionando, deliberando en otros espacios, ¿no? Entonces, el propósito de la sesión de hoy día en total, ¿no? De la hora completa tiene que ver con eso, con provocar, irnos con algunas provocaciones. Y bueno, ojalá tal vez discutir al final de la presentación algunas cosas, pero el tiempo es bien acotado. Entonces, la voy a distribuir en estas como tres razones para hacer esta presentación, el por qué acogemos también la invitación del Plan Transversal de Educación a presentar este tema que, como decía Luis, proviene de un artículo, ¿no es cierto? que va a especificar mucho mejor Miguel en su presentación después, pero que lo principal tiene que ver como con dos o tres dimensiones, ¿no? Primero hay una razón pedagógica, o sea, creemos que comenzar a reflexionar el proceso constituyente y la nueva constitución que queremos en términos del ámbito educativo y el proyecto educativo que queremos, tiene que avanzar mucho más en términos de lo pedagógico y no quedarse solo en temas estructurales. Bueno, voy a profundizar un poco más en eso más adelante, pero ¿cuál entonces sería esta relación que se establece entre una nueva constitución y un proyecto pedagógico transformador, democratizante? También hay una razón histórica, pero claramente que no es algo que vamos a alcanzar a hacer acá, que es el trafondo histórico de todo el proceso que estamos viviendo hoy día, son muchos los elementos, muy complejos, pero sí tratar de visualizar cómo el proyecto educativo de la dictadura es antecedido por un proyecto otro que poco conocemos, que las nuevas generaciones que están siendo cabeza, ¿no? De la revuelta, del proceso constituyente, de las asambleas, donde se está deliberando acerca de una serie de ámbitos de la sociedad y el Chile que queremos, no conocen o conocen muy poco de qué otra forma tenemos para darnos educación, qué otras formas de educación pública podríamos concebir, ¿no? Entonces, se conoce poco de eso. Entonces, solo hay un par de cosas también que quiero subrayar para, insisto, provocar la discusión y luego dimensiones de una propuesta, ¿no? Contenido en este artículo que escribimos con Miguel, que Miguel ahí va a profundizar bastante más. Entonces, en relación a la razón pedagógico, bueno, primero, ¿por qué un tema como este para la semana de las pedagogías, no? ¿Qué relación puede haber entre estos conceptos y el campo, el vasto campo de la pedagogía, pero más particularmente el de la formación inicial docente? Entonces, ahí, bueno, hablo desde mi trabajo en el Departamento de Estudios Pedagógicos, que consiste, como decía Luis, justamente en trabajar estas relaciones entre las condiciones de la práctica y su realización. O sea, entre condiciones y trabajo práctico, ¿no? Entonces, justamente tiene que ver con estudiar y reflexionar sobre los límites, sobre los alcances para producir transformaciones democratizantes en el aula, ¿no? Y en el conjunto, las comunidades educativas, en general. En general, esta área de estudios ha sido menospreciada, vamos a decir, ¿no? En el currículum, y eso, cualquiera que haya sido formada en una universidad en formación inicial docente, sabe de eso, ¿no? Ahora, en la Universidad de Chile, este ámbito ha logrado sobrevivir gracias a un proceso de innovación curricular basado en un currículum por competencia, que ha centrado por una opción del proyecto pedagógico de esta institución de la Facultad de Filosofía, de poner un rol central en la relación que se establece entre los sujetos de la educación y sus contextos, ¿no? O lo que llamamos también pedagogía situada. En esta línea es innegable, entonces, que una nueva constitución debiera preguntarse por la definición que pretende realizar de los marcos de actuación del profesorado, ¿no? En las aulas del sistema escolar y las condiciones para el desarrollo de esta, ¿no? Para el desarrollo de la acción pedagógica, de sus límites, de sus alcances, de sus proyecciones. Otro motivo, ¿no? Que tiene que ver también con esta razón pedagógica, es que lo que decía hace un rato, la discusión acerca del diagnóstico crítico de la educación de mercado, ¿no? Tan criticado por las movilizaciones del diseño de la década anterior, ¿no? Ha estado bastante concentrada en temas como el rol del Estado, ¿no? Este rol subsidiario. Su estructura, en términos de... Perdón, la estructura y el financiamiento. Bueno, desde el ajuste fiscal que impulsan las medidas de la dictadura militar de principios de la década de los ochenta, ¿no? En adelante, pero a su vez la instauración de este mecanismo de financiamiento vía voucher. Y los cambios administrativos, bueno, la municipalización, descentralización sin empoderamiento ciudadano, creación de esta figura nueva de los sostenedores, ¿no? También ha ido por el tema de las leyes laborales en relación a la discusión que estuvo muy visible, fue muy movida, ¿no? De hecho, desencadenó las mayores movilizaciones docentes de este milenio, ¿no? Que es el problema de la carrera docente. Ahora, mucho menos presente ha estado la discusión y menos la deliberación acerca de cómo se ve limitado el currículum en este modelo de educación de mercado. Entonces, la pregunta o la reflexión sobre qué tipo de sujeto produce o reproduce este modelo o cuáles son las posibilidades de poner en marcha otro tipo de pedagogía que ha emergido, ¿no? En los últimos años con mayor fuerza, por ejemplo, la pedagogía intercultural, la pedagogía no sexista. Está recién apareciendo, pero es muy tardío, ¿no? Dentro de la discusión crítica sobre el modelo de educación que tenemos. Ahora, en relación a esta razón histórica que proponía al inicio, ¿no? La pregunta es... Leo, ¿puedes expandir la presentación para que la veamos en pantalla completa la lámina? Gracias. ¿Ahí? La pregunta sería entonces por qué o para qué creemos que es necesario situar históricamente este proceso de pensar una nueva constitución en relación a un nuevo proyecto educativo, ¿ya? Y también, como salía en el título, el lugar de los movimientos sociales en esta historia. Entonces, lo primero sería decir que si hay un ámbito donde se ha borrado la experiencia histórica de otros posibles modelos de educación, también lo decía a nivel muy general al inicio de la presentación, ¿no? Ha sido este ámbito, el desarrollo de los modelos educativos antes de la constitución del 80. Acá hay un problema de memoria muy relevante y que, bueno, tal vez no cabe ahora explicarnos por qué, ¿no? Simplemente constatar el hecho de este problema de memoria, ¿no? Donde han transcurrido generaciones y generaciones que no han concebido otra forma de pensar el modelo educativo. Y esto sí nos permite relevar la densidad histórica de la crisis, ¿no? Tal como lo estamos viviendo. Y aquí me gusta jugar con algunas imágenes, por ejemplo, imágenes que creo que son más gráficas y ahorran palabras, ¿no? Y que se ajustan un poco a lo que quiero decir, esta idea de un tsunami, ¿no? La crisis que estamos viviendo en general, pero en el ámbito educativo específicamente, esta idea de una gran ola, ¿no? Que para golpearnos fuerte y arrasar con mucho de las cosas, de los principios, de los presupuestos que teníamos, ¿no? Tiene que recogerse varios kilómetros hacia atrás y arrastrar de todo tipo de cuerpos, de sedimentos, de objetos, ¿no? Y esto es lo que hace, ¿no? Abrumadora y aplastante la ola que estamos viviendo, ¿no? Y en la que nos encontramos a veces navegando aún, buceando en aguas turbulentas. Porque a pesar de este como problema de memoria, ¿no? Borrada, aniquilada por la fuerza, tampoco que ha habido mucha política intencionada para reavivar estas memorias, ¿no? En la post-dictadura, la crisis en que nos encontramos hoy tiene que verse con todo esto que trae, ¿no? Capas y capas de crisis. Entonces, hoy día se habla de la crisis del COVID, ¿no? Desencadenada por el acceso desigual a la conectividad y todo esto que para algunos fue una sorpresa, para otros no lo fue tanto, ¿no? Pero esta crisis del COVID claramente no puede tener una lectura sin un enganche, ¿no? Con la crisis neoliberal, que ha sido, bueno, el germen, ¿no? De la selectividad educacional, de la hipersegregación dentro del sistema, esto que se ha hablado de la parte educativa, pero que antes también venía sobre otra barca, o podríamos decir, de crisis educacional. Esto no es algo que se desata solo con el modelo neoliberal en las décadas del 60, el 70, ¿no? Producto de este gran impulso de aumento de la cobertura en todos los niveles del sistema educativo, inclusive el terciario. Hay una institucionalidad que hay petrificada, que no sabe cómo acomodarse, y que hace esto que se llamó la crisis, desencadena la crisis de crecimiento. Pero antes ya, a principios del siglo XX, teníamos lo que se llamó la crisis integral, ¿no? La crisis integral expresada en una incapacidad del sistema educacional de cubrir todas las necesidades educacionales de ese momento. Es la gran crisis del analfabetismo y las grandes masas analfabetas en el país, ¿no? Pero también del sinsentido del proyecto educativo nacional en los sectores populares, porque lo que se descubre en ese momento es que el no entrar al sistema educacional no es solo un tema de que la gente quería y no podía, sino que la gente no quería entrar. Entonces también hay una crisis de sentido, ¿no? En esta primera gran crisis educacional y social del principio del siglo XX, ¿no? Es que nace una, podríamos decir, una alianza pedagógico-social, ¿no? Un movimiento social por la educación que queremos. Así como estamos hoy día pensando en la educación que queremos, en ese momento, también el magisterio, el movimiento obrero, en sus distintas ramas, ¿no? De las saliteras en el norte, en fin, la industria textil, bueno, y el movimiento estudiantil también, están pensando y reflexionando en un proyecto educacional que es distinto al que está en ese momento en boga, ¿no? Que es el proyecto estatal de educación. Entonces, en relación a esta articulación entre estos tres movimientos, y con esto voy a terminar, quiero leer la definición de educación pública a la que llega este movimiento social. está en colores distinto porque responden a las dimensiones que Miguel después se va a referir en términos de cómo creemos que debería ser deliberado socialmente un nuevo proyecto educativo pedagógico, incluyendo de manera central esta dimensión pedagógica, sin quedarnos solo en lo estructural. Con esto termino entonces, Luis. La finalidad de la enseñanza es capacitar al hombre para bastarse a sí mismo económicamente y darle una cultura desinteresada, que lo dignifique y lo haga amar y comprender la verdad del bien y la belleza. Esa es la primera frase, ¿no? Esa frase claramente refiere al tipo de educación al que se está aspirando, ¿no? Está contenida esta palabra de la verdad, que tiene que ver con el ámbito de la ciencia, tiene que ver con el bien, ¿no? En relación al ámbito de la moral, la belleza, o sea, la educación tenía que ver con un tema estético. Entonces, ahí hay un pronunciamiento de esta articulación, de este movimiento social por la educación, y llegan y acuerdan esto, ¿no? En una instancia que es la Asamblea Constituyente Obrero-Intelectuales, que es un ensayo, ¿no? De armar una constitución social que, como sabemos, no persiste, no es lo que queda. Sin embargo, lo que quiero relevar acá es el ensayo social de articulación entre sectores, ¿no? De la producción, se podría decir, de la producción intelectual, de la producción fabril, que tienen experiencias subjetivas muy distintas de vivir la precariedad, la represión, en fin, pero que llega a este acuerdo. La segunda es el Estado debe proporcionar los fondos para la enseñanza pública, que debe ser gratuita, desde la escuela primaria hasta la universidad. Entonces, aquí se refiere al tema de la propiedad, de la dependencia, del financiamiento, esta idea del Estado garante, lo que después se va a instalar con mucha más fuerza al Estado docente. Y luego, a los consejos de maestros, padres y estudiantes, corresponde la plena dirección de la enseñanza. Aquí, nuevamente, se apela a un tipo de institucionalidad, de administración, que tiene que ver con la descentralización, pero con el empoderamiento de las comunidades, la participación deliberativa, vinculante, de las comunidades en el proyecto educativo. Y con esto termino, Luis, la única intervención del Estado en la enseñanza de hacerle proporcionarle los fondos para que éste realice sus fines propios y la de ejercer el control de la capacidad técnica de los educadores, respetando en forma absoluta la libertad de la cátedra y el espíritu del magisterio. Entonces, acá aparece fuertemente el rol del Estado, de nuevo, que además de garante, es fiscalizador, es supervisor, pero además valora la autonomía profesional. Entonces, con todos estos elementos ya puestos en la mesa, la idea es que podamos hacer el nexo con la actualidad y ahí, bueno, Miguel, está en tus manos hacer ese nexo también y después ya en la conversación podemos volver a eso. Gracias. Gracias, Leonora. Miguel, te cedo la palabra. Gracias, Luis, y gracias, Leonora, por la presentación. Muy buenas tardes, saludos a todas, a todos. Agradecer la invitación de la Universidad de Chile, el PTI en particular. Y, bueno, un gusto estar compartiendo este espacio en un contexto tan relevante como son los procesos de cambio que aparentemente estaríamos comenzando a vivir como sociedad. Yo voy a hacer una presentación centrada en un momento más contingente, más contemporáneo, diríamos, más bien, que tiene que ver con algunos nudos críticos, tensiones, ideas, fuerza, diría yo, en torno a la propuesta de una nueva educación, que en rigor no es nuestra, que está expresada en un artículo en la revista Docencia y el Colegio de Profesores, que escribimos con Leonora, pero que recoge un debate de los actores sociales y educativos y que, si bien hacemos ahí algunas reelaboraciones conceptuales, responde más bien a lo que se ha venido discutiendo desde esos espacios. Entonces voy a compartir pantalla. Me parece que se ve bien ahí, ¿cierto, Luis? Ya. Entonces, ideas y principios para una nueva educación pública, un debate de los actores sociales y educativos. Hay una primera cuestión, digamos, que me interesa dejar asentada, que me voy a ahorrar el diagnóstico, evidentemente, pero de todo modo es importante mencionar que este debate se produce en el marco de una crisis general de la sociedad chilena y en particular de la educación, en el contexto de las políticas neoliberales, que, como todos sabemos, han sido políticas de mercado, basadas en el predominio de la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación, que entiende la educación como bien de consumo, las propias políticas de estandarización, que establecen una figura muy especial de rol del Estado, en fin, todo eso es lo que está en cuestión, que hace crisis bajo ese modelo, y vamos a organizar una reflexión en el marco de esta erupción de la coyuntura constituyente en tres dimensiones, una que tiene que ver con repensar los fundamentos educativos y, por otro lado, la dimensión institucional sistémica de la educación, que es muy importante considerarla, y finalmente rematar con algunas ideas fuerzas y discusiones en torno a esta dimensión pedagógica o curricular que ha sido bastante descuidada en general en el debate, que es importante recuperarla para construir un nuevo ordenamiento. Rápidamente, con la primera dimensión, ahí probablemente el desafío que han tomado distintos actores tiene que ver justamente con pensar qué es la educación. Se han hecho esa pregunta, ¿cierto? qué características debiera tener, cuáles debieran ser sus fines, cómo pensar lo educativo y no dar por sentado un determinado concepto de educación. Por ejemplo, se introdujo por parte de las políticas neoliberales el concepto de calidad, y de alguna manera ahí quedó atrapada por décadas en esa instrumentalización, en esa operacionalización conceptual. Entonces, básicamente, lo que distintos actores han venido planteando sobre este tema son aproximaciones, como todos sabemos, por ejemplo, la idea de la educación como derecho social, como un derecho social igualitario, digamos, no condicional o no condicionado. Está también presente la idea de entender la educación como un bien público, y por lo tanto que está al servicio de las necesidades de lo público, y eso inevitablemente nos coloca en la discusión, entonces, por tanto, qué tipo de sujeto debiera contribuir a formar la educación, para qué tipo de sociedad. Entonces, no es una discusión, digamos, que tenga que ver con reglas de neutralidad, sino más bien de posicionamiento, de hacia dónde vamos con la educación. Otra cosa importante que ha aparecido en el debate entre los distintos actores, esta idea de una concepción de educación integral, en contraposición a una cierta, digamos, noción más bien unidimensional, cognitiva, cognitiva académica del proceso educativo, esta idea de los aprendizajes, de garantizar los aprendizajes, que son finalmente una construcción bastante académica de la idea de educación. Eso ha sido discutido y ha sido replanteado desde esta otra mirada, y si bien se ha tendido a integrar un poco o a incorporar este concepto de educación integral, en el último tiempo, a propósito de las movilizaciones sociales, aparece más bien como un discurso, más que como una materialización concreta. Otra idea que aparece con fuerza en los últimos tiempos, tiene que ver con la idea de, o con la noción de una educación para la justicia social, una finalidad que trasciende a la propia escuela y que busca un diálogo con la sociedad en una perspectiva transformativa, desde la mirada más crítica. Otra idea, fuerza, que aparece también en distintos actores, estudiantes, el profesorado, colectivos de educación, actores sociales de base, en fin, la idea de una educación contextualizada. Esto es que, más que definirla a partir de ciertos rasgos universales, es cómo da cuenta de la manera en que las propias comunidades y los propios contextos van imaginando sus necesidades educativas. Y una educación intercultural, plurinacional y descolonizadora, sobre todo en los últimos tiempos, también es un conjunto de nociones de ideario educativo en un proceso de transformación cultural profunda que estamos viviendo como sociedad chilena, no solo en la relación con los pueblos originarios, sino que en la relación con, digamos, habitantes de otros estados, naciones, de otras nacionalidades, en fin, de otras culturas, y eso se está configurando como una escena permanente de largo plazo, que por lo demás ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia, y llega un punto en que urge ese reconocimiento también en el plano educativo. Una educación, finalmente, en esta primera aproximación, una educación no sexista, y basada en la diversidad e igualdad de género, es un reclamo gigantesco, esto es parte de la irrupción del movimiento por una transformación de la sociedad chilena, el movimiento feminista, los derechos de las mujeres en general, pero también de la diversidad, de las disidencias sexuales, la igualdad de géneros, y no de género, un poco pensando como si se tratara de dos géneros, sino más bien en una pluralidad de géneros, y una segunda dimensión que es bien relevante, que ha estado presente con más fuerza probablemente, pero es necesario mencionarla, que es pensar definitivamente la educación como sistema, en esta dimensión institucional. Pensarla como sistema significa entenderla como una estructura que responde a características comunes, que está articulada, que responde a fines comunes, que actúe efectivamente como sistema, y no como ocurre hoy día en la lógica de la existencia de subsistemas, cada uno con su propia lógica, y más encima compitiendo entre sí. Esa idea de sistema es muy relevante, asociado a ello a la responsabilidad del Estado, porque ningún particular por sí solo podría garantizar la idea de sistema, es la sociedad organizada políticamente la que lo puede hacer, entonces la responsabilidad del Estado como garante, como copartícipe, y como propietario, digamos, también aparece con mucha fuerza esta idea de desprivatizar la educación, y algunos actores entendiéndola como el tránsito hacia una educación estatal, y hay un debate a propósito de la educación comunitaria, y en ese mismo sentido, nosotros recogiendo una serie de propuestas que van por un lado en la línea del control comunitario, pero al mismo tiempo sin dejar de pensar en un Estado garante, es que comenzamos a construir esta noción de sistema estatal comunitario, vale decir, un sistema que sea capaz de garantizar un rol del Estado, garante, como habíamos dicho, capaz de instalar políticas nacionales, pero al mismo tiempo con un fuerte empoderamiento de las comunidades. Un sistema fundado en el ejercicio de la democracia participativa y vinculante, es otro rasgo central, que han planteado los distintos movimientos sociales y educativos, participativa en términos directos, y vinculante en términos, por cierto, de que tenga efectos sobre la construcción de las normas, la construcción de las políticas en educación. Otra idea significativa también tiene que ver con garantizar la descentralización de la universidad institucional. Este es un rasgo bien interesante porque nos está apelando en este debate de los distintos actores al viejo Estado docente, más centralizado, a pesar de que tuvo también otros rasgos ahí, muy incipientes, pero esta figura más bien central, homogeneizadora, sino que es un Estado fuerte, un Estado garante, pero con comunidades empoderadas, y al mismo tiempo con descentralización institucional y con diversidad institucional. No solo un tipo de escuela, sino que múltiples tipos de escuelas, con distintas características y desarrolladas integralmente. Y eso, por cierto, supone repensar la escuela desde la comunidad, que es la única forma de descentralización que a los distintos actores de la educación les parece relevante en términos de que no sea la vieja descentralización neoliberal que una descentralización jerárquica autoritaria, sino que más bien de carácter comunitario. Y la última dimensión, y con eso cierro, la pedagógico-curricular, tiene que ver con intentar recoger de nuestra propia historia, de la propia experiencia de las y los docentes, de las comunidades escolares, un ideario, ¿cierto?, que ponga al centro lo pedagógico-curricular y no entienda el rol de las escuelas solo desde una perspectiva administrativa o gestionaria, al servicio de ciertos mecanismos de desarrollo institucional, pero vacía de contenido. Entonces, la primera idea ahí es que se hace urgente que a la base de las políticas educativas existen fundamentos propiamente pedagógicos y no unas teorías derivadas del campo o de la ingeniería o de la, digamos, de la gestión o de las teorías organizacionales, sino que efectivamente lo pedagógico esté presente en esa construcción. Es urgente también plantear la necesidad de una nueva política curricular y evaluativa, por cierto, que prepara a los sujetos para la vida en sociedad, no que inserta a los sujetos en la escuela para aprender materias académicas, sino que efectivamente vaya habilitando a las comunidades y a los sujetos para vivir en sociedad, para vivir en comunidad, para aproximarse al contexto en el cual se desenvuelven cotidianamente, porque precisamente allí está parte de la pérdida de sentido del sistema escolar. Una noción de aprendizaje también, que sea global, que sea nuclear, que tenga que ver con las cuestiones esenciales que le permiten al sujeto comprender el mundo y no esta lógica cargada de largos e interminables listados de objetivos y contenidos y habilidades que parecieran nunca terminar y que finalmente produce una fragmentación del conocimiento y un distanciamiento de la capacidad del sujeto respecto de comprender el mundo. Y en ese mismo sentido, se requiere, por tanto, una nueva noción de conocimiento, aquella que precisamente esté ligada a la comprensión del mundo más que a la comprensión de campos disciplinares. Esto no se trata de dejar afuera las disciplinas, se requiere el estudio de las disciplinas, pero para dar respuesta a la necesidad educativa, que entre otras cosas tienen que ver con la comprensión del mundo por parte de los sujetos. Por lo tanto, si uno se pregunta cuáles deberían ser los objetos de conocimiento en el espacio escolar, bueno, deberían ser los fenómenos, las controversias, los problemas de la sociedad, los fenómenos socialmente relevantes, esos deberían ser el objeto de estudio y a cuyo servicio vamos haciendo, digamos, vamos incorporando saberes que pueden provenir de distintas disciplinas y de los propios saberes locales para contribuir a su comprensión. Luego, otra idea que aparece también con bastante fuerza, es esta idea de que comprender el mundo requiere ejercicios inter y transdisciplinares. Entonces, nosotros tenemos hoy día un currículum separado por asignatura, los niños y niñas entran a la escuela, en primero básico, fundamentalmente, y salen en cuarto medio y siempre fueron su proceso de formación o de aprendizaje, estuvo estructurado en carriles separados y nunca tuvieron puntos estructurantes que vertebraran estas áreas de conocimiento. Y eso fragmenta la visión del mundo, esto pareciera como casi intencionado en términos de que se está buscando formar un tipo de sujeto que no logre construir estas miradas más globales de la sociedad en la que le toca vivir. Por lo tanto, la idea de la interdisciplina, la transdisciplina, es un principio de una nueva mirada en el plano pedagógico-curricular que es urgente y urgente no solo en términos declarativos. Otra cuestión que ha aparecido también... Un minuto, Miguel. Un minuto. Ya, perfecto. Estoy justo en la parte final. Se ha ido instalando desde el mundo académico, pero también desde ciertas comunidades docentes, es la idea de un conocimiento generativo productor. Y por lo tanto, un conocimiento, así como decía Palabro Freire, la palabra generadora. Pablo Freire hablaba mucho de eso en términos de saberes y conocimientos que gatillen el rescate de experiencias, que gatillen la construcción de un ideario acerca del mundo, del propio sujeto, de la relación entre sujetos. Y entonces eso supone hacer el ejercicio de rescatar y de preguntarse cuáles son aquellos saberes claves que tienen que ver con la experiencia de los sujetos y lo que puede aportar el saber académico en esa perspectiva. Y ahí me quedo. Esa es como una repasada o una revisión muy rápida de lo que podría ser un ideario en esta última dimensión. Nos quedan por temas de tiempo muchos temas afuera, pero finalmente lo que está aquí en la base de este planteamiento es recuperar la idea de una formación integral, de una educación no estandarizadora, de una educación que se corresponda con la diversidad de realidad en la cual se desarrolla el proceso educativo. Eso. Y hasta ahí entonces. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Creo que hay bastante ideas, bastantes proposiciones y bastantes aristas que se podrían abordar en este rato. Yo les propondría a ambos dos cosas. En el caso de la Leo, si pudiera profundizar brevemente en dónde encontramos, como tú mostraste lo del 25, lo de la Asamblea Constituyente, en qué otros momentos encontramos ideas, fuerza, que un poco planteó Miguel ahora y que podrían darnos también quizás más piso, más imaginario, más imágenes de cómo es que uno podría proyectar una educación de un carácter distinto al que hemos venido viviendo en el último tiempo. Y en el caso de Miguel, si pudieras también quizás como ejemplificar algunas de las cuestiones que tú planteaste, porque son un conjunto de ideas bastante complejas e intensas algunas de ellas, pero si uno pensara en cabildos, en asambleas territoriales, en espacios de discusión de la ciudadanía pensando esta nueva educación que podríamos construir a través del proceso constituyente, ¿dónde podrían visualizar ciertas prácticas que uno podría considerar como criticables, que no son humanizantes finalmente para las nuevas generaciones? ¿Y cómo imaginar también nuevas prácticas? Porque una de las cosas que tú decías como que marca una cuestión bien fundamental que como ciudadanos quizás hemos ido naturalizando una relación más bien clientelar con las con las escuelas, ¿no? O sea, uno elige escuelas, uno pide servicios a las escuelas y cuando tú hablas de una educación con una lógica estatal comunitaria, eso te obliga a salir, me parece, del rol de demandante, ¿no? de un servicio educativo y te hace copartícipe de eso, entonces, ¿cómo uno podría ahondar un poquito más en ese tipo de imágenes para que la audiencia también vaya un poco tomándole el gusto a estas ideas que están planteando? Los dejo, Leo, si quieres comenzar tú. Ya, gracias Luis por la pregunta porque permite cerrar un poco la idea, bueno, cuando uno entra a seguir las hebras históricas no siempre es muy fácil resumir en tan pocos minutos, entonces, aprovechar como decir que este proyecto que se disputa o que más bien disputa un proyecto estatal de educación pública en la constituyente del 25, me interesa rescatarla por dos o tres cosas, ¿no? Uno que es efectivamente la primera norma educativa producto de un movimiento social, porque si bien esas ideas que se configuran ahí como en todas estas dimensiones del proyecto curricular, del sistema y su engranaje, el rol del Estado, en fin, no va a quedar en la constitución del 25, de alguna manera esta idea pierde, ¿no? En esa disputa, si lo va a tomar el movimiento del magisterio en la reforma del 28. Entonces, eso es interesante cuando un movimiento social tiene ideas acerca de cómo quiere que sea este proyecto educativo, puede llegar a acuerdo intersectorialmente y luego se transforma en una norma educativa. Y eso es lo que yo decía que era importante rescatar en este momento, ¿no? Cuando tenemos poco en la memoria de otras formas de elaborar educación, de pensar un proyecto educativo de manera reflexiva, de manera deliberada, participativa. Entonces, ¿qué es lo que se juega allí? ¿Qué es lo que se contrapone ya en términos de contenido y tratando de conectar un poco las propuestas que hace Miguel desde el movimiento social por la educación de la década del 2010 en adelante, ¿no? Un poquito antes incluso. Esta idea de que se instala lo que ahí Miguel llamó el modelo estatal comunitario, ¿no? Ahora, ha tomado distintas formas de nombrar lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se proponía? Bueno, a un sistema educativo segregador como el que venía del siglo XIX y que de alguna manera retoma el proyecto educativo dictatorial, ya actualizada esa segregación obviamente, ¿no? Impone unificación, la idea de un sistema articulado, unificado, en términos de que hay una congruencia, una correspondencia, una coherencia entre el sistema preescolar, el ciclo básico y el ciclo de enseñanza media. O, por ejemplo, que hay una articulación, tú me preguntabas por imágenes, Luis, entonces ahí hay algo, ¿no? O no se puede concebir que un complejo educacional como comienza a nombrarse por ahí por los años 70, ¿no? cuando supervive este mismo proyecto, pero ya con otras palabras, el que esté en la misma situación el científico humanista, la modalidad científico humanista con la técnico profesional. Digamos que el hecho de que un niño o una niña estudie en uno u otro proyecto educacional no tenga que ver con una consideración de clase social o del sector cultural de donde proviene, sino que sea una opción pedagógica, una opción que tenga que ver con el proyecto de vida, que tenga que ver con las capacidades que demuestra, y bueno, esto está muy engarzado en las corrientes de escuela nueva, ¿no? Pero ahí hay una idea, por ejemplo, que supervive desde este movimiento del 25 hasta el golpe de Estado, ¿no? Lo mismo a la centralización hasta hipercentralización donde todo se decía, o sea, el currículum se decía en la metrópolis, ¿no? Santiago, Ministerio de Educación, de arriba para abajo, ¿no? Este proyecto del 25 y que se reaviva en distintas formas, formatos, movimientos hasta el año 73, ¿no? Tenía que ver con esta descentralización, pero que no va a ser la misma descentralización del proyecto dictadura, sino que va a tener que ver con esta descentralización con comunidades educativas empoderadas, ¿no? Pronunciándose y deliberando nuevamente por cómo es el currículum que más se acerca y se corresponde con nuestra no solo necesidad educativa, sino nuestras necesidades culturales, ¿no? En lo pedagógico, bueno, tiene que ver con esta idea de poner al sujeto niño o niña al centro del proyecto. Dime, Luis, si me paso los minutos, tú me vas diciendo si tengo más tiempo. Ok. Y no este niño o niña al centro como una entidad abstracta o como una universalidad de niño o niña, sino que este niño situado históricamente y también territorialmente, ¿no? con unas comunidades que le van dando también identidad en la relación, ¿no? De madre, padre o cuidadores, niño o niña, se va estableciendo un vínculo que los profesores, las educadoras, los educadores tienen que conocer y desde ahí se va produciendo esta como articulación, intercambio de saberes que va dando origen al proyecto educativo. Y eso que parece ser como un ideal, lo interesante es que se llevó a la práctica y no solo en los espacios de educación popular, quiero decir, en los espacios como fuera del sistema formal de educación, sino que hubo ensayos muy potentes que también, nuevamente, son poco conocidos, demasiado poco conocidos a mi gusto porque son, por último, aunque uno no comparte los tres acuerdos, debería ser parte de como el acervo cultural de todos lo que no es, ¿no? Entonces, como para ir cerrando me gustaría dejar como algunas ideas en relación a esto, ¿no? ¿Puede ser? Le damos la palabra a Miguel. ¿Puede? Ok. Le damos la palabra a Miguel para que después podamos cruzar algunas ideas también. Claro. Miguel. Sí, mira, yo creo que si uno se sitúa o hace el ejercicio de situarse en un cabildo o en una asamblea o en una asamblea de un barrio completo y en donde aparece el tema educativo, yo creo que un ejemplo muy claro que permite abordar como las distintas dimensiones de la problemática que tenemos en la educación es a partir de la angustia tremenda que viven las familias para elegir la escuela, para tratar de, comillas, elegir la escuela o esperar que la escuela la elija o esperar el resultado angustioso de un software, ¿cierto? Que va a combinar una serie de factores y va a determinar que un niño o niña quede en un determinado establecimiento. Y eso que en sí mismo puede ser una buena solución tiene un problema que no tiene que ver con la existencia del software o del mecanismo sino que tiene que ver con la existencia de la angustia que produce la expectativa de que no quede probablemente en un lugar y que quede en otro lugar que quede en otro establecimiento educativo. Esa angustia es cotidiana y tiene que ver con el fenómeno de la estandarización de la ausencia de una educación precisamente contextualizada e integral porque el fenómeno de la estandarización va provocando una suerte de jerarquización de estratificación de establecimiento educativo de atribución de prestigios de etiquetas de excelencia por ejemplo cuando las escuelas cuelgan la fachada acepto el cartel de la excelencia académica porque subieron no sé 10 puntos en el CIMSE o 20 puntos o lo que sea y eso va generando también un fenómeno de categorización de las escuelas y aquellas que son premiadas y castigadas y que son en el fondo el peor castigo que reciben es el desprestigio de ser una mala escuela cuando en realidad allí puede estar ocurriendo un proceso de rescate de reinserción de contención incluso y de aprendizaje para la vida muy interesante muy genuino desde las necesidades de las comunidades pero como no le va bien en el CIMSE le cae el peso de esa etiqueta que es el juicio público que realiza el sistema sobre el establecimiento educativo entonces en ese marco de problemática creo que es posible visibilizar con bastante claridad ejemplificar discutir recoger ideas de la comunidad ¿qué sería entonces una educación no castigadora no paramétrica no comparativa sino que una educación que tenga que ver con precisamente los intereses de esa comunidad las necesidades de esa comunidad en su realidad y allí un desafío interesante del sistema educativo es efectivamente avanzar hacia un proceso de territorialización de la educación o sea cada territorio tiene una particularidad y la comunidad debería acudir a las escuelas de su territorio no tiene por qué cruzar dos o tres comunas para buscar la mejor escuela para intentar quedar en la mejor escuela porque no existiría esta idea de comparabilidad si es que uno plantea una educación más contextualizada más integral sin perjuicio de lo cual uno pueda también establecer ciertos parámetros mínimos generales pero la idea de que la comunidad vaya definiendo que los docentes vayan definiendo que las necesidades e intereses de los estudiantes estén al centro del proceso educativo es algo que no admite ningún tipo de comparación eso es posible discutirlo de hecho se discutió en algunos cabildos y asambleas cuando empezó todo este proceso con el 18 de octubre y se llegaron a cosas bien bien interesantes que yo creo que sería muy bueno rescatar y finalmente decir que hay experiencias hoy día de establecimientos escolares que están intentando jugar en otra dirección ha habido en el último tiempo escuelas formales regulares que lo han estado tratando de hacer y el fenómeno que ocurre es precisamente lo que tú decías Luis que desaparece esta figura de lo clientelar del apoderado y empieza a emerger un sujeto actor que se compromete con el proceso educativo que se compromete con el desarrollo de ese proyecto escolar y eso es tremendamente relevante por eso que yo planteo esta idea de modelo estatal comunitario porque no nos podríamos conformar con la lógica de un sistema burocrático que reemplaza una comunidad sino que más bien un estado que garantiza pero que requiere de ese sujeto colectivo que esté a la base del sistema construyendo las opciones que finalmente el sistema tiene que ir tomando en su desarrollo educacional esa es por lo menos mi perspectiva y una de las posibles entradas para discutir en el proceso de debate concreto desde la base excelente yo creo que estamos desafiados un poco a desnaturalizar la forma en que entendemos nuestra relación con el campo educativo como ciudadanos insisto más allá de si somos educadores o no cualquiera de nosotros que trabaje o no en educación debiera como cuestionarse el tipo de relación que hemos construido que nos han construido también con respecto a comillas servicio yo creo que hay hay un espacio interesante y creo que si tiene alguna utilidad conversar esto y difundirlo tiene que ver justamente cómo animar a las personas a pensar de un modo distinto a salirse de la caja como dicen algunos hoy en día y pensar que hay experiencia histórica como lo ha planteado Leonora o sea esto no tampoco es tan nuevo lo que podríamos llegar a imaginar puede que no sea tan nuevo ni a nivel de la historia de nuestro país ni tampoco a nivel del contexto latinoamericano incluso más allá de que han habido experiencias de innovación experiencias de una educación que pone otras prioridades al centro del proceso formativo pareciera que necesitamos también un poco ilustrarnos conocer reconocer y hacer un ejercicio de difusión también de todas esas experiencias leo les digo los dos quedan siete minutos en realidad yo diría cuatro para hacer un cierre de mi parte entonces si quieres cerrar con alguna idea fuerza Leonora y después Miguel así como de lo más esencial que quisiera comunicarle a la audiencia bien yo creo que lo principal son como los aprendizajes de la historia en esta trilogía nueva constitución movimiento social y derecho a la educación lo primero es la necesidad de producir este proceso de convergencia nacional de salir de la fragmentación y de las experiencias locales que no se articulan o no dialogan entre sí eso primero entre los actores de la educación digamos profesorado comunidad educativa en general estudiantes pero también creo que es necesario avanzar a una segunda etapa si se quiera o a otra etapa que tenga que ver con producir este mismo diálogo entre los actores de la sociedad civil y eso también tenemos muchos ejemplos en la historia está lo que traté de detallar un poco más de la asamblea del 25 pero también se produjo en la década del 70 en el Congreso de Educación el Congreso Nacional de Educación bajo el gobierno de Salvador Allende donde también convergen intersectorialmente diversos actores y no solo de la producción sino que también las organizaciones de mujeres organizaciones culturales juntas de vecinos en fin lo que generó un espacio muy rico en términos de poder apropiarse del proyecto de educación que queremos que no sea algo extraño sino que sea algo producido desde mi lugar pero sin ese proceso de convergencia va a ser difícil sin generar esas voluntades esa generosidad también de poder articularme con el otro y poder llegar a algo común entonces esta idea de lo público como lo común creo que es algo que hay que reponer en este proceso en el que estamos ahora de manera de poder disputar el proyecto educativo hegemónico el que estamos refiriéndonos hace un rato con Miguel esa sería una idea se podría profundizar mucho más pero si no me llevo los minutos conmigo y lo otro también es agregar que me queda un minuto no estamos justo para darle el tiempo a Miguel ah perdón Miguel ya mira decir rápidamente nomás que lo primero es que a mi a mi entender sin sin estado garante ninguna posibilidad de producir un cambio educativo porque finalmente va a depender de la voluntad y de la correlación de fuerzas y de la capacidad de los actores en un mercado o en una sociedad con mucha desigualdad de poder en las relaciones de poder por lo tanto se requiere un estado garante ahora garante de qué garante de la existencia de un sistema público que tiene que ser mayoritario en la sociedad pero tal también garante de una deliberación democrática acerca del proyecto educativo no sólo de colocar las lucas sino que de efectivamente recoger estos aportes de la sociedad deliberar con la sociedad cuáles son los rasgos esenciales de un proyecto educativo nacional y que también está al servicio del desarrollo local eso es como el piso y lo segundo es que sin ese ejercicio de ciudadanía sin ese ejercicio de comunidad ya finalmente eso puede ser una cáscara que puede estar al servicio de poderes de turno etcétera etcétera y lo último es que definitivamente se requiere recoger la trayectoria pedagógica que hay en nuestro país no hay que ir a Finlandia no hay que ir así como al último hallazgo de la ciencia de la vida que tengan sino que hay una trayectoria educativa y una trayectoria pedagógica hay un ideario que está fuera del sistema educativo que no ha sido incorporado no hay memoria pedagógica en ese sentido y que implica hacer el ejercicio fundamental de desplazar el paradigma dominante de la gestión y la teoría organizacional cierro diciendo si uno escucha cualquier ministerio el ministerio de la salud de salud habla de los problemas de la salud si uno escucha el ministerio de vivienda habla de los problemas de la ciudad la expansión urbana etcétera etcétera y uno escucha siempre no es de este ministro al ministerio de educación y hablan de gestión de gestión de un sistema no hablan de contenido educativo de contenido pedagógico y por eso que el paradigma de la estandarización calza tan perfecto en esa mirada entonces sin Estado garante sin ciudadanía y sin pedagogía ninguna posibilidad de hacer un cambio educativo por allí debieran ir algunos de los principios fundamentales de un nuevo orden constitucional muchas gracias Miguel bueno estamos cerrando queremos agradecerles a Miguel y Leonora sus contribuciones su buen pensar su disponibilidad para comunicar estas ideas que además han sido construidas en colectivo digamos yo sé que hay otros actores también que han participado de la construcción de estas ideas no me queda más que despedir pero antes de eso anunciarles lo que viene en esta semana de la pedagogía a las 17 horas tenemos el seminario de investigación pedagógica situada que contará con la participación de académica y académica de la facultad de ciencias sociales y de filosofía y humanidades más tarde a las 18.30 será el turno del conversatorio enseñar ciencias para la ciudadanía experiencia y desafíos en su implementación actividad organizada por la pedagogía en educación media en biología y química de la universidad de Chile que se transmitirá mediante el canal youtube EEMBQ universidad de Chile es la carrera de pedagogía media en biología y química el día de mañana por último tendremos tres actividades para las cuales también los dejamos invitados invitadas visualizando aprendo matemática es un conversatorio organizado por la pedagogía en educación media en matemática y física de la universidad de Chile luego vendrán un cabildo abierto por una pedagogía en centros carcelarios y de protección actividad realizarse vía Zoom mediante inscripción organiza la pedagogía en educación media en la asignatura científico-humanistas convención la pedagogía en educación parvular y la pedagogía en educación media matemática y física y por último para cerrar la semana de pedagogía se dará una charla digamos que tendrá por título educación socioemocional para el desarrollo y bienestar de niños niñas y adolescentes que será realizada por Amanda Césped y contará con la participación del decano Roberto Aceituno de la Facultad de Ciencias Sociales perdón nada dejamos hasta acá y muchas gracias por su atención de la Facultad de la Facultad de la Facultad Gracias por ver el video.